¿Cómo más duele escucharlos a ustedes burlarse de nosotras en nuestras caras? Burlarse de las mujeres que salieron adelante y que buscan salir para adelante y algunas que no van a poder porque no están más. Sálvenos la vida, aprueben el registro. Mañana discutimos la privacidad de los violadores. Mañana discutimos si es justo o no es justo. Porque hoy de todos modos un hombre puede ir preso por una falsa denuncia y no se hace nada al respecto. Los inocentes van a seguir siendo inocentes y los culpables van a ser culpables, pero la justicia al menos con esta ley va a tener la posibilidad de salvar vidas.